Hola y bienvenido una vez más. Esto es Inglés desde cero y hoy te traigo una lección básica, sencilla, pero importante. Esta lección es acerca de una pregunta que usamos todo el tiempo en inglés. How are you doing? Hoy aprenderás las variantes de esta misma pregunta y también las maneras más comunes de cómo tú podrías responder esta pregunta. Así es, escucha bien las maneras más comunes, porque al igual que cualquier otro idioma, existen muchas maneras de cómo tú podrías responder esta pregunta. Pero hoy nos enfocaremos en las más comunes, en lo que se usa y se escucha a diario. Empecemos. How are you doing? Cuando usamos esta pregunta y la respuesta es que la usamos todo el tiempo. En la mañana, en la tarde, en la noche, con los amigos, con la familia, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Así que no esperes más y tú también empieza a usarla. Dí conmigo. How are you doing? How are you doing? Acá la clave es pegar los sonidos. Pegar el sonido de una palabra con la siguiente. Y decimos How are you doing? Ahora, esta palabra acá no es doing, sino doing. Acá la I se pronuncia corta. En una lección anterior yo te explicaba cómo es el sonido de la letra I. Te dejaré el enlace para que vayas y veas esta lección después de que termines de ver esta lección. Dí conmigo. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Excelente. Ahora, no hay una forma perfecta de contestarte una pregunta. Hay formas adecuadas, pero no perfectas. Así que hoy te compartiré las más comunes, pero antes, miremos cómo se interpreta esta pregunta en inglés. How are you doing? Y se puede interpretar en español de la siguiente manera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, pero es que a mí me enseñaron que para decir cómo estás en inglés se dice solamente How are you? Sin agregar la palabra doing. Entonces, acá haremos un pequeño paréntesis para explicarte la diferencia principal entre How are you y How are you doing? Porque a pesar de que se traducen igual, hay una pequeña diferencia. Y es que usualmente usamos How are you cuando no conocemos a la persona y la estamos saludando por primera vez. Y How are you doing? Es más conversacional y esta la usamos cuando ya conocemos a la persona y es más para saber cómo le va en el trabajo o, por ejemplo, con algo que está haciendo. Y esa sería la diferencia principal. Ahora, no entraremos más en detalle para no desviarnos del tema. Así que a continuación veremos las variantes de la pregunta How are you doing? How are you doing? Esta sería la manera formal de usar esta pregunta. Sin embargo, en el inglés hablado existen variantes, diferentes variantes. Vamos con la número uno. How are you doing? Acá eliminamos la palabra are y solamente decimos How are you doing? Repite conmigo. How are you doing? How are you doing? Número dos. How are you doing? Entonces, acá, aparte de eliminar are, en esta segunda opción se modifica you por yeah, que es otra informalidad y esto se atribuye más bien a la pronunciación. Repite conmigo. How are you doing? 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 Número tres. How are you doing? Bien, esta opción es más informal aún. Acá al final sustituimos la letra G por un apóstrofe, pero esta opción no cambia nada en cuanto a la pronunciación. Es solo una manera informal de escribir. Repite conmigo. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Perfect. Si en algún momento ves cualquiera de estas variantes, esto ya no te tomará por sorpresa, pues es algo que tú ya sabes. Es hora de pasar a ver las maneras más comunes que tú podrías usar para responder esta misma pregunta. Tranquilo, tranquila, que no te daré una gran lista que al fin y al cabo no terminarás usando. Así que vamos con la primera. Número uno. Not bad. Not bad. How are you doing? Not bad. Número dos. Pretty good and you? How are you doing? Pretty good and you? Pretty good and you. How are you doing? Pretty good and you? Número tres. Good and you? How are you doing? Good and you? How are you doing? Good and you? Número cuatro. So far so good. How are you doing? So far so good. So far so good. How are you doing? So far so good. Número cinco. Not too bad and yourself. How are you doing? Not too bad and yourself. Not too bad and yourself. How are you doing? Not too bad and yourself. Awesome. Hey, I'm glad you made it to the end of this lesson. I got more content that can be helpful to you. Just click to watch the next one and make sure you subscribe to keep track of every new lesson. Thanks for watching.